Muy buenas a todos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con el juego de Ork Most Die 1, el primer juego, de acuerdo? Y en el menú de la campaña ya nos toca la misión El Corredor, vamos a ir a por El Corredor en 5 estrellas En este caso nos dan, no es un arma, sino que es un guardián, que es una persona que también nos va a ayudar Canta cuando los enemigos son masacrados en masa Vale, vamos a ver, que es lo que tenemos Tenemos la primera puerta Y la segunda puerta que está aquí en el fondo, vale, perfecto Tenemos trampas por aquí arriba, tenemos un piso de arriba Que se llega, se llega, se llega, se llega, no se llega Si, se llega, se llega por aquí Vale Y por aquí, vale, bien Y también se llega por aquí, perfecto, bueno, ya está, ya está localizado Bien, como tenemos esta puerta que está aquí y esa puerta que está allí Y como vemos las líneas, los orcos van a tener que pasar Tanto si vienen de una puerta como de otra Van a tener que pasar por este paseo, por este pasillo Pues nosotros vamos a poner aquí todas las trampas que vayamos a tener que poner Vamos a elegir la de los pinchos La, la, la que frena un poquito a los bichos Eh, las flechas El abrazador Y el nuevo, la nueva trampa Que en verdad no es una trampa Sino que es un ayudante Más que otra cosa, vale Y creo que este, este corredor cobalt no lo hemos visto antes Este corre, este corre que se las pela, ¿sabes? Ese las trampas se las pasa pero rápido Vamos, que las pasa tan rápido que no las pasa, vamos, decía Eso es a lo que yo me refiero, ¿vale? Vamos a seguir con la estrategia de, al principio Que no tenemos mucho dinero Vamos a poner las trampas que son más económicas Para que ocupen mucho espacio Y ya está No podemos hacer nada más Vamos a desatar la horda Que van a empezar a vendernos por esta puerta de aquí Mira, mira, estos son los que corren Estos son los que corren un huevo Esos son, es que son Esos animales luchos Es que son tan rápidos Que cuando pasan, por ejemplo Por lo de los pinchos Lo pasan Y luego salta la trampa, ¿sabes? Entonces Me quita la posibilidad De que luego haya otro detrás Que lo vaya a pisar Y sin embargo a ellos no les afecta absolutamente nada Son muy débiles Es decir, son muy, muy, muy débiles Pero Pero bueno, claro Para ellos es que tienen que pisar la trampa, ¿sabes? Pero es que esto en concreto Es que no lo pasan Mira que afilado Están las trampas Vale, van a seguir viniendo por aquí Ahora van a venir los vallesteros Eh, me ha mandado Esta vez Ya vienen unas cantidades más interesantes Esta vez Son seis Oleadas Estamos ya por la segunda Son una Son una barbaridad, ¿eh? Vamos a frenarlo aquí un poquito Si podemos A ver si nos dejan Bien La siguiente oleada Ya vamos a ir por la tercera Nos va a dar tiempo A colocar más trampillas Vamos a poner todavía De la parata Espérate Y voy a poner Voy a poner aquí Un arquero Vamos a poner ya aquí un arquero A ver Ya van a empezar a entrar Ustras Pero bueno Es que se nos van a juntar Espérate Estos 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 me caen bastante Bastante Y son muy peligrosos ¿Sabes? Porque estos Me van a desactivar las trampas Y luego a estos Que son los que van a venir Que son los que van a tener que pisarlos Que no lo van a No lo van a pisar Bien A ver Ya tenemos otra vez Tres mil Vamos a empezar ya A hacer un poquito ¿Ponemos algunos abrasadores Por aquí o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si ponemos esto en las paredes Yo creo que lo vamos a poner ¿No? Vamos a ponerlo Y ahora me deja solamente Este de aquí Que lo vamos a colocar aquí Venga vamos Vamos a seguir Y ya me vienen por las dos puertas Si os lo dais cuenta Ya Uff Bueno Por aquí nos vamos a ocupar De los De los ballesteros Aparte he visto que también Los A ver Es que ya Ya se acercan Se acercan Demasiado ya Nosotros Menos mal que tenemos también El arquero Que si os dais cuenta Ya está disparando ahí A esa distancia Sabes que viene muy Muy bien Vamos a paralizarlo Un poquillo De mientras las Las trampas se van Regenerando Venga Una siguiente oleada Yo creo que ahora Ya se que vamos a tener Que poner por aquí Vamos a poner más arquero Vamos a poner ahora mismo Más arquero por aquí ¿Vale? Porque yo creo que Los que son Vamos a poner aquí Otro arquero Vamos a poner una trampa más Que es la que nos faltaba Aquí Estos son los Los que vienen Con las prisas No, quizás no lo hay Esto lo bueno Es que mueren muy rápido ¿Esto qué le pasa? Que se ha quedado así ¿Eh? ¡Uf! Vamos a esperarlo aquí Un poquito Los frenamos Que vengan Que se acumulen Vale Vamos a frenarlo Bien ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner por aquí? ¿Tenemos suficiente? Vamos a poner De los de De los de Aquí Vamos a continuar creando Ya no me deja más He colocado por lo menos Dos más A ver Estos son Estos son los típicos ¿Sabes? Que cuando Viene una horda Muy muy Pero que muy 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 tocha De 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 orco Y luego sueltan En medio Pero justo en medio ¿Eh? Sueltan a esos En anillos Estás aquí tan concentrados En pegar Tiros De una manera Tan salvaje Que se te empiezan A colar Por 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 donde tú No te lo esperabas Y llegan al final De la grieta Mira 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 Esto Esto A lo que yo me refería ¿Ves? Estábamos aquí Tan concentrados Tan concentrados Pero bueno Y tan concentradísimos De De cargarnos aquí A los otros Y vienen estos Por 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 lo bajín Y se va Ahí Por Por A los traperos Y no te das cuenta Bueno Pero ya no No lo hemos pasado Bien Victoria Vamos a ver Hemos conseguido Supuestamente Los 5 cráneos Hemos conseguido Que nadie pase 5 cráneos Pues bueno chicos Vamos a ver Vamos a comprar A ver si podemos Comprar algo ¿Merece la pena O no merece la pena? Mejorar esto No No creo que ahora mismo Merezca la pena En todo caso Vamos a mejorar O O el brasero O El brasero Si O el arquero Yo también Pero no tengo Para nada De ello ¿Vale? Bueno Pues listo chicos Espero que os haya gustado Y os veo En el siguiente nivel Hasta luego Vamos a ver